Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero decirte que tú puedes conseguir tu mejor trabajo con Google. Google te ayuda. Atento porque esto te puede cambiar la vida. Como sabes, ir a una universidad actualmente es un poco caro. Además de que es muchísimo tiempo de tu vida en la universidad. Ojo, yo soy universitaria, acabé hasta el final, no me arrepiento. Yo sé que la experiencia universitaria es súper buena, pero no todo mundo quiere ir a la universidad o puede o le gusta. Y para eso Google te ayuda con certificaciones gratuitas. No tienes que pagar nada, son certificaciones gratuitas que pueden ayudarte o a conseguir un trabajo mejor o a mejorar las condiciones de tu trabajo actual. Incluso puedes iniciar una carrera como freelancer, como asistente, como consejero. Sí haces los cursos que te da gratis Google. Te los voy a mostrar paso a paso. Este va a ser un vídeo súper, súper cortito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, Google tiene una página de cursos, específicamente de cursos. Hay muchos, hay muchas más páginas, pero estos, oye, son de Google. A Google lo conoce todo el mundo, todo el mundo. Bueno, pues mira, esto es lo que puedes estudiar con Google. Esta es la página de Growning Google, cursos y herramientas. También está en España, por si quieres mirarlo en España. Y estos son para mejorar tu carrera o para mejorar tu negocio. Tienes dos opciones. Si es para mejorar el negocio, tienes, fíjate, encuentra tu próximo trabajo, aprende a redactar un currículum en mitad, lleva tu empresa a internet, digitaliza tu negocio, paso a paso, Grow My Store, perfil de empresa. Aquí te enseña un montón de cosas si ya tienes un negocio o un trabajo y quieres mejorarlo. Fíjate esta parte, inteligencia artificial para tu negocio, conceptos básicos para aprendizaje automático, entender la inteligencia artificial, introducción a la inteligencia artificial. Si tú haces un curso de estos, tú luego puedes vender tus servicios a otros negocios. Y luego, para mejorar carrera, certificados profesionales de Google. Google Actívate. Curso de desarrollo de aplicaciones móviles. Fundamentos de marketing. Productividad personal. Tienes aquí una cantidad tal de opciones para mejorar tu vida y además gratuitas. Y estos son certificados profesionales de Google. No cualquiera puede presumir de un certificado profesional de Google. Aquí hay certificados de análisis de datos, de diseño de UX, de soporte de tecnologías de la información. Tú con esto ya puedes trabajar en cualquier lado. O dar servicios a empresas tú como freelancer o consejero. ¿Ves? Aquí hay más. Cloud Digital Leader. Profesional Club de Arquitect. Profesional Data Engineering. Esas son más herramientas también. Amplia negocio en otros países. Aprende a hablar en público. Biblioteca de cursos cloud. Buscador de oportunidades locales. Imagínate. Centro de aprendizaje de Google Workspace. Certificados profesionales. Y bueno, más cositas que tú tienes ahí. Empezar es muy sencillo. Y además, tú tienes certificados de pago. ¿Ves? Que son nueve. Que son estos. El curso es gratuito. Gratuito. Pero el certificado lo tienes que pagar. De todas maneras, te sale muchísimo más barato que cualquier universidad. Con validez internacional. ¿Ves? Estos son soportes en tecnologías, certificados de Google. El ciberseguridad. Estos. Ahí están. Y luego, los gratuitos. Que también son súper válidos. Certificados sin coste. ¿Ves? Ahí hay más. Hay un montón. Que también te sirven para muchísimas cosas. Mira, el desarrollo web con HTML y CSS. Las aplicaciones móviles. En fin. Hay un montón. Luego también, si no tienes mucho tiempo. Puedes elegir por duración. Menos de una hora. Fíjate. De menos de una hora. Tú puedes hacer un Cloud Digital Leader. Webinarios interactivos en directo. Si tienes más tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que tienes mucho tiempo. Tienes más de 40 horas. Bueno, pues estos. Y si quieres ir rapidito. Por ejemplo, entre 4 y 10 horas. Impulsa y protege tus campañas online. 7 horas para llegar a tu audiencia de forma segura. Esto está muy bien. Y además, tienes también por temática. Por inteligencia artificial. Computación. Desarrollo. Comunicación. Datos. Diseño. Marketing digital. Bienestar digital. Diversidad. Expansión internacional. Búsquedas de empleo. También seguridad online. Productividad. Y ventas online. Si quieres productividad. Gestión de proyectos. En Google, actívate. Productividad en el trabajo. Productividad personal. Página de recursos para el trabajo remoto. Esto está muy bien. Así puedes aprender a trabajar en remoto. Y son chiquititos. Mira, son de menos de una hora. En fin. Ya tienes aquí temáticas. Para aprender y generar una habilidad. Que te va a servir para mejorar tus ingresos. Ya sea en un trabajo. O como autónomo. O como freelance. Tú simplemente tienes que elegir. Puedes empezar un curso. Mira, incluye certificación. Descubre cómo mejorar la productividad personal. De la mano de la fundación. Santa María la Real. Acceso al curso. Ocho módulos. Cuarenta horas. Nivel principiante. Gratuito. Adquiere conocimientos generales. Para aumentar tu productividad. Certificación de la fundación. Tutoriales en medio. Acceso ilimitado. ¿Por qué deberíamos tener la certificación? Bueno, pues ya sabes por qué. ¿Cómo funciona? Adquiere nuevas competencias. Obtienes el certificado. Descarga tu certificado. Y la puedes adjuntar a tus perfiles de LinkedIn. O a tu currículum. Date de alta simplemente con tu correo de Gmail. No necesitas más. Le das empezar curso. ¿Ves? Inicia sesión con Google. Le das clic. Y empiezas. Yo no voy a iniciar porque no voy a hacer el curso. Y ya. Eso es todo. Hay muchas opciones que tú puedes explotar. Y puedes aprovechar este verano para tener alguna habilidad adicional. Y eso es todo lo que te quería decir hoy. Abajo te voy a dejar el enlace a esta página de Google Blog. Para que tú puedas mirarlo. Y si quieres, bueno, pues empezar alguna certificación o algún curso completamente gratuito y con su certificación incluida por parte de Google y la empresa asociada que esté trabajando con ello. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este mini vídeo para que consigas un mejor trabajo para ti con la ayuda de Google sin pagar nada por esta nueva de habilidades. Me despido de ti. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer video juntos. Vamos.